Papá, oye, ¿quién es Gabriela Muñoz? Este, Gabriela Muñoz es una, es una amiga de Julio que conocí en su despacho. Resulta que este Julio ya ves cómo es de chismoso, le contó lo del accidente y pues ha hablado un par de veces para preguntar cómo sigue. ¿Y esa cara? ¿Qué pasó? Me hablaron de la estación. ¿Y? Para que me encargara del horario de las 10 a las 11 de la mañana. ¿Y mi programa? No sé, no sé qué pasaría, eso era todo el recado. ¿Quién está en la estación hoy? No sé, no sé quién le toque turno, pero no creo que sepa nada, Elena. Pues podemos intentar. El imbécil de Jesús otra vez con sus tonterías. Estoy segura. Ya, joven Julio, ya le puso mucho. No, a mí me gusta con orégano. Pero ya tiene muchas especies, le puso salvia, albácar. No, ya no, ya no. Vámalo, orégano. ¿Y ahora qué se trae esta? No, pues es que siempre se disgusta y echa el orégano al excusado y luego cree que es mota, mano. Ay, qué mal. Y esta muchacha es muy joven, ¿verdad? Veinticinco años. Ah. ¿Y no te parece un poco inapropiada para ti? Pues, en un principio sí, pero a medida que la conozco, la verdad es difícil ubicarla en una edad. De pronto es de una candidez conmovedora. Y a ratos parece que tiene la madurez de una persona mayor, de ochenta años. La conozco. Es lo que llaman una adulta chiquita. Sí, este la conoce muy bien. ¿Qué tira el orégano? ¿La jalaste? Sí. La reina está perdida. Oye, Santiago, ¿no te sientes un poco raro? Porque, bueno, tener una aventura con una jovencita está bien, pero de plano enamorarse. Pues, sí. Mira, ocurre una cosa. Todavía no entiendo muy bien las reglas del juego. Tú sabes que yo estaba demasiado acostumbrado a las reglas de una vida que funcionaba un poco como esto, como el ajedrez. Se supone que el personaje principal del juego es el rey, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero resulta que la que maneja todo es la reina. La que se mueve con absoluta libertad es la reina. Como mi esposa. Exactamente, como el teniente Sharon. Si se trata de la bruja Isabel, esa se mueve afuera del tablero. Óyeme tú. Pero si no hubiera rey, pues no habría juego. Esa es la gran mentira del juego, Panchita. A ver, siéntate. Si la reina no existe, el rey está muerto. No, ya te arraigas de porquerías. Y tú no vas a comer de salada. Ah, ya llegó este. Jaque mate. Oye, mi club, ¿dónde aprendiste a jugar al tablero? Por ahí. Mira, por fin está aquí el cuarto miembro del club del Toby. No, yo también. Mira, ya los únicos clubes de hombres son los bares gay y el Ku Klux Klan. ¿Y tú a cuál ibas? Oye, 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 pero ¿y cómo conseguiste la visa? Oye, no, si yo todavía soy mexicano. No, no, yo me refiero al de tu mujer. Porque hace 10 años que no te vemos aquí, ¿eh? No, es que los negocios me tienen muy ocupado, pero ¿qué quieres? Ese es el precio del éxito. Los negocios, ¿cómo no? El precio de no tener un jardinero que corte el pasto por ti. Cuéntale. Cuéntale, Ernesto, lo que me dijiste ayer del sargento Sharon. Bueno. Yo creo que ahora sí quitamos el tablero de ajedrez. ¿Qué jugada te hizo la pancha? ¿Mesías? Ah, por fin, a comer. ¿Cómo no comer? Es muy sorpresivo. Ya es sí, ya es sí. Bueno. Mira, Julio, yo creo que sacas tu karaoke porque he estado practicando unos temas que son buenísimos para el show de los hermanos Castro. Oye, ¿qué pasó? ¿No que nada más eran ustedes dos? Hombre, si este canta peor que tú. Mejor que yo. Imposible, imposible. Pues este canta peor. Increíblemente mal cantaste. Aquí hay otro aderezo por si les hace falta. A ver si les gusta la ensalada. Es nizuaz. Me habite a sandí. Panchete. 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 El estrés bien. Sabel, deberías haber venido tú sola. Ay, ¿por qué? No, porque si tú te sientes incómoda de entrar así a tu casa, imagínate cómo me siento yo. No, pero yo me siento mejor que tú vengas conmigo, si no me siento tan, pues tan peor. No hay nadie. ¿Segura? Pues yo creo que no, porque no están los coches de nadie. Bueno, mejor que no estén mis hijos, si los ahorro el mal rato. ¿A tus hijos o a ti? A todos. Pues no sé, yo creo que no, parece que no. Me siento rarísima. Ay, señora, qué susto me metió. Ay, Etelvina, qué horror. ¿Pero qué te pasa, Etelvina? ¿Por qué estás aquí? Yo creí que no había nadie. Pues sí, yo también pensé que no iba a llegar nadie hasta la tarde. Pues sí, ya me di cuenta. Oye, pues es que te estuve hablando y nunca contestaste el teléfono. Lo que pasa es que estaba ella en la ropa. Ah. Allá abajo con la lavadora. ¿Pero qué, qué, qué haces aquí si es domingo? Pues es que el señor me dijo que me necesitaba. Ah. ¿Y mis hijos dónde están? Salieron. La niña Diana se fue con sus amigos, con ese Ramón y Lucía. Ah. Y luego el joven Mauricio se fue a hacer ejercicio. Ajá. El niño Eugenio ya ve que ese nunca dice dónde va. Nunca. Y pues nada más. ¿Quieres un cafecito? No. ¿Tú quieres? No, no, gracias. No, yo solo vengo por mis cosas y me voy. Un té de ti le estaría mejor. Señor. Sí, ¿verdad? Dígete. Dime. Es que a mí me da mucho pesar que usted se vaya. Ay, Etelvina. ¿Sabe que ya las cosas no van a ser igual si usted no está? Ay, Etelvina. No sabes cómo te lo agradezco. De verdad. Pero, pues, así es la vida. Más, yo me siento muy orgullosa de cómo estás llevando la casa. ¿Eh? Me siento muy tranquila contigo aquí. Pero, va a ver, señora. Ojalá que con el favor de Dios usted vuelva pronto y, pues, ya vamos a estar todos juntos. Claro que sí, Etelvina. Con permiso. Gracias. Me siento tan rara aquí. Es muy extraño. Pues, sí. ¿Sabes qué hacía cuando regresaba del trabajo? Iba a todos los cuartos de mis hijos y... Entraba, los revisaba. Era como un ritual. Sí. ¿Sabes que yo hago eso ahora que Paulita está otra vez en la casa? Yo creo que sí es un ritual, ¿eh? Qué raro que esté tan desordenado el corto de Mauricio. Él que es como el ejemplo del orden, el más perfecto, todo en su lugar. Qué raro, ¿no? Pues, sí. Será todo un hombre. Pero le hace falta la autoridad de su mamá. ¿Qué? ¡Suscríbete! Dígate, Paola, que de todos mis hijos el que menos me preocupa es Mauricio. De verdad, es que, mira, de pronto puede parecer como muy frío, a veces hasta hiriente, pero como que es el más sensato, ¿no? El único que sabe para dónde va su vida. Y Diana, curiosamente, siendo mujer es con la que menos me llevo. Bueno, dicen que las hijas empiezan a entender y a necesitar a su madre después de que tienen a su primer hijo. Ay, no, yo no creo eso. Yo creo que hay momentos de unión entre una madre y su hija mucho antes que eso. Lo que pasa es que, bueno, nunca hemos tenido nada en común, ni siquiera que nos vamos de shopping, que el salón de belleza. O sea, siendo una chava tan inteligente, yo no, la verdad, no entiendo por qué escogió esta carrera. A veces siento como que lo hace para molestarme. Ay, no, no, Isabel, no digas eso. Mira, yo he hablado con Diana sobre su escultura y la verdad, por la manera en cómo se expresa, yo creo que la pasa muy bien, le gusta mucho, ¿tú crees? Bueno, ya has visto a sus amigos. Sus amigos de uno se peina como a balazos y la otra parece como de Tepoztlán. Bueno, lo que pasa es que es rebelde, Diana, igual que yo. ¡Ahhh! 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 Espérenme. Te voy a ganar, ronón. ¡Ay! Los chafos que me dejen atrás. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué onda? ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Cayó aquí toda aburrida y ustedes felices allá en la bicicleta. ¿Qué haces con esta bola de gandallas, Diana? ¿Cómo eres? ¿Qué me dejas? Bueno, ¿sabes qué? Ya te toca, ya. Ay, ¿cómo crees? No me puedo ni subir. Ay, no seas así. ¿Qué haces aquí nada más, mira? Agárrala. ¿Qué? Es más, ¿saben qué? ¿Qué? Si ella se sube a la bicicleta, yo me aviento al agua. ¡Ay, no! No se va a aventar. No, no se va a aventar. Yo me aviento. ¡Ahhh! 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 ¿Y no te da miedo que Diana se quede sola en esta casa? Oye, no está sola, no está sola, discúlpame. Sin tus consejos, Isabel. Pero es que no está sola, está con su papá. Santiago la adora. Bueno, sí, pero hay cosas que... que una hija solo platicaría con su mamá. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Como la menstruación? ¿Como... si tiene novio o no? ¿Por ejemplo? Pues esas son cosas que puede hablar perfectamente bien con su papá, Paula. Pero hay cosas más íntimas, Isabel. Por ejemplo, ¿tú sabes si Diana es virgen? Por supuesto que es virgen. ¿Y por qué estás tan segura? ¿Hablaste con ella de eso? No, pero estoy segura. Digo, ¿tú estás segura si Paulita es virgen? Oye, cuando Pau regresó de Boston, yo hablé con ella de madre a hija. Ajá, ¿y qué te dijo? Bueno, me aseguró que sí. Isabel, los muchachos ven la vida de una manera bien distinta, como nos enseñaron nuestros padres. La verdad es que los hijos viven cosas que, de hecho, los padres ni nos enteramos. Ay, Eugenio. ¿De qué cosas tuyas no estaré enterada yo? Cuando menos te das cuenta, tus hijos están solos y perdidos. Y tú ni siquiera te percataste de ello. ¿Y sabes por qué? Porque ahora ellos viven su vida de una manera más independiente. Uno de los recuerdos más gratos que tengo de cuando era niña eran las tertulias vespertinas en la casa. Nos juntábamos en la sala y platicábamos sobre lo que habíamos hecho durante el día, cómo nos había ido, cómo la habíamos pasado. Y luego, durante la cena teníamos que estar todos presentes. Y yo sabía perfectamente quiénes eran los amigos de mis hermanos, lo que les gustaba, lo que les preocupaba. Y yo te aseguro que si tú le preguntas a Diana ¿cuáles son las clases que más odia Eugenio? No te vas a ver contestar. Es más, yo creo que ni siquiera tú lo sabes. Y es que la vida familiar se ha ido perdiendo poco a poco por el trabajo, por, no sé, por las grandes distancias. Y además, yo creo que los padres cometemos una gran equivocación al no averiguar más acerca de la vida de nuestros hijos. ¿Te acuerdas de aquel anuncio que decía son las 10 de la noche? ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Cuando yo era chiquita, me acuerdo que me la pasaba brincando de techo en techo. Y mis papás no se enteraban de nada. Pues sí, ahora tus hijos podrían estar brincando de techo en techo. Lo malo es que ya no vas a estar aquí para darte cuenta. Vamos. 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 Desgraciado, Adán. Le tocó salir huyendo a ganarse el pan con el sudor de la frente. Hazme, el favor, las teorías de este. No. Pues ellas la pagan con sangre. Claro, en cómodas menstrualidades. Comediante. ¿Qué, no lo entendiste? Olvídame. Déjalo. Olvídame. El Imperio Femenino empezó desde que Eva hizo que Adán cayera en la tentación. Claro. Fue culpa de una bicha. Tú lo acabas. Una bicha. La bicha. La serpiente. ¿Cuándo es? ¿El serpiento? No. Si nuestro idioma es sabio. Claro. La víbora. La víbora. La alemaña. La tarántula. La mantis religiosa. Sí, sí. La nieve. La nieve. No, si nuestro idioma es lo único que nos ha servido para poner a las hembras en su lugar de marítimas. Sí, sí. Es verdad. ¿Lo de los huracanes? Los huracanes. Es cierto. ¿Nombre de mujer? Claro. Hasta que las quimabrasías pegaron el grito en el cielo. Ay, no, que no, que se llame Mitch. ¿Cómo Mitch? Mitch. Mitch. Tiene el nombre de la flatulencia. La flatulencia. Con todo lo que hizo Mitch como huracán. Se llevó todo. Había que poner un hombre choncho con Lucrecia Borges. Sharon Román. Se vencada. No, no, mi Paola. No la vayan a meter. Ella es una brisa matinal. No, no, no. Ahora le toca a este. ¿Cómo que brisa matinal? Brisa matinal. Brisa matinal. La vieja, la brisa, la brosa. No, a la mía, a mi vieja, se la pueden merendar si quieren, a mí no me importa. Bueno, estoy hablando en serio, ¿de dónde habrá salido ese maldito prejuicio de que lo importante es el tamaño? Ay, hombre, pues... No se saben el chiste este. ¿Cuál? A ver, ¿ustedes qué creen que prefieran las mujeres? ¿Buen movimiento o buen tamaño? Pues yo creo que buen movimiento. Otro que lo tiene chiquito. Bueno, así te... Es un mito, hombre, eso del tamaño es un mito que nosotros mismos nos inventamos por idiotas. Sí, sí, sí. No, 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 me perdonas, pero ese cuento lo inventaron las viejas. No, Julio, no. ¿Para qué lo van a inventar las mujeres? ¿Cómo para qué? Para que el hombre viva eternamente preocupado por el tamaño de su sexo. Entonces, que ellas sean las jueces con autoridad para aceptar, perdonar, despreciar. ¿Y ellas tan campantes? No. A ver, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido cuestionar el tamaño y las características del sexo femenino? No, 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 discúlpame, pero hay muchos chistes al respecto. Pero chistes privados, mano. ¿Se habla de ello en la revista? Julio, por favor, yo quisiera que vieras. Así de revistas tiene Isabel Franco en la agencia de ese tema, por favor, hombre. No, no, no. ¿En la televisión se ha tratado seriamente el tema? En Estados Unidos sí, ¿eh? Claro, se ha visto. No, hombre, seriamente no. Que me demuestren lo contrario, yo te digo. A ver, explícate. Bueno, el hombre ha vivido durante siglos preocupado por el sexo. Cierto. ¿Saben qué pienso hacer desde mañana? ¿Qué? Voy a comprobar que todas esas revistas de hombres encuerados las editan las viejas. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para tenernos traumatizados a todos? Ay, de verdad. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Venga, hola! ¡Así! ¡Hijo de mamá! De verdad. Mira, es que aparecen unas fotografías. También. Con unos negros de dos metros. Uy, sí, raro. Con unos bíceps así. Uy, aquelito. Ya que imagínate nada más. Y luego, los pobres mortales nos miramos al espejo, nos comparamos y diciéndonos, ¿qué pasó, amigo? Julio, no me digas que tú te lo has comparado. No te hagas. Todos nos vemos comparando. ¿Qué? No, hombre, claro que no. Naturalmente, ¿qué no? Se lo habrán comparado los que tienen problemas. ¡No! 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 Tranquilo, mamá, no es que ante la próstata no hay orgullo nacional. ¡No! 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 Espérenle con ese tema, si son tan amables, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa fulana, la próstata, mano. No, no, no. ¿Perdón? ¿Quién? Un horror. La próstata. Pues es, mira, la próstata, para variar, todas las calamidades son del género femenino. Es cierto, otra vez el género femenino. ¿Por qué no el próstato? ¿No? Es algo típicamente masculino, el próstato. No, la próstata. ¿Ahora vas a salir con que la próstata la inventó una mujer? Definitivamente, hermanito. La misma Eva, que es abreviatura de evacuación. ¡Eva! No tiene límite. Mira, de acuerdo con los últimos estudios, no salió ella de la costilla de Adán, sino que fue al revés. Adán salió de la costilla de Eva, ¿me entiendes? Entonces, él puso la próstata en el lugar que se la puso, nomás por humillarlo. ¿Cuándo íbamos a elegir ese sitio a nosotros? Imagínate, que te lo pongan a la llave, no me niegues. Entonces, estás humillado y... Ernesto, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué onda? Bueno, ahorita los alcanzo. Tienes 20 minutos. Todavía no ha acabado, por favor, ¿sí? Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿De veras, estás bien? Sí, sí. Ándale, alcánzalos ahorita. A mí no me engañas, te conozco. ¿Qué tienes? Mira, por favor, no se los vayas a platicar. Pero, Santiago, es que... me estoy tardando en orinar. ¿Y qué sientes o qué? Últimamente me cuesta mucho trabajo y me quedo con la sensación de que no acabo. Sí, pujo y pujo y no, no acabo. Ni siquiera en las noches, cuando me despiertan las ganas. ¿Y ya fuiste a ver al doctor? No, mira, me voy a esperar unos días. A lo mejor se me quitan. Ándale, ándale, ve con ellos. Alcánzalos, me voy a lavar las manos. ¿Seguro? ¿Seguro? Con cualquier cosa, ahí estoy, ¿eh? Sí, claro. Mira, Gaby, mira. Híjole. ¿Sabes qué es lo peor de la vejez y de la soledad? Los achaques, mi Gaby, las enfermedades. Bueno, pero usted, ¿cómo puede decir eso? Mírese nomás, es un roble, es un fuerte. Cualquier joven envidiaría su salud, su fortaleza. Gaby, por favor, las apariencias engañan. Carros vemos, motores no sabemos. No, Gaby, también me da unos calambres terribles en las piernas. Sí, y lo peor es que me llegan en la mitad de la noche, Gaby. Sí, por eso siempre dejo encendida una lucecita ahí en mi baño para saber dónde ir cuando me despierta en la oscuridad. Ay, muchas veces he tenido que ir al baño a la luna y tengo que irme a las traves, porque las piernas para causa de los calambres no me sostienen. No, de verdad, de verdad. ¿Y no crees que me empezaron tan bien con esos calambres? No, todavía no me jubilaba, no. Oiga, pero ¿y cómo le hacía cuando le daban los calambres ahí en los patios de ferrocarriles? Gaby, pues a aguantar vara, como buen ferrocarrilero. A lo mero macho. Y a veces, Gavita, también me dan unos dolores en el pecho por las noches. Ay, sí. Es una presión así muy fuerte, como una sensación de angustia que no me deja dormir. Voy a poner agüita para un tecito. ¿Sabes qué hago, Gavita? ¿Qué haces? Pues me levanto y me siento a jugar con mis tranecitos. Ay, con la miris y con la negra. Pues esperar a que se me pase el dolor. Ni modo. Y mientras tanto, pues trato de no pensar a lo que más miedo le tengo, a que me dé un infarto pulmonar. Oiga, don Omar, pero de veras, ¿cómo será? Estamos de puerta a puerta, pero usted tiene teléfono, yo también. Cualquier cosa, lo que sea, a la hora que sea, me llame y yo vengo a ayudarlo corriendo. ¿Y eso es lo que usted piensa hacer por su licenciado Román? Mira, Gavita, seguramente el licenciado no tiene trenes con los cuales jugar. A lo mejor colección estampillas o tal vez bonedas. Pero tú no estás en edad de ayudar a un hombre a que llegue al baño en la mitad de la noche. No, Gavita, tú estás en edad de caminar como esa muchacha que acabamos de ver, con toda su vigor, con toda su enjundia, para irse a encontrar con su amor. Pues eso es lo que hago. Nada me impide caminar con toda mi enjundia a encontrarme con mi amor. Gavita, aunque el dueño de ese amor no pueda correr a la misma velocidad que tú para encontrarse contigo. No, Gavita, no. Usted merece dormir como un angelito y no interrumpir sus sueños de niña a medianoche. Pues porque donde tiene que correr es a una clínica o a un hospital porque a tu compañero de al lado no le dejan dormir los dolores del pecho. Y menos para pasarte todo un domingo encerrado haciéndole de comer a un viejo como yo que otra vez no ha recibido el cheque de la pensión a ti. ¡Ethelvina! ¡Ethelvina, muévete! ¿Y ahora qué se te ofrece? ¿Cómo que qué se me ofrece? ¿Ya viste la hora, Ethelvina? ¿Dónde está mi cena? Mira, hoy es domingo y yo no tengo por qué hacer nada. Ah, no tienes por qué hacer nada. Mira, te ponen ropa de trabajo, agarras tu librito de chepina y me haces algo. ¡Ahorita! Ahorita te preparo, pero cállate. Yo sí le voy a decir a tu mamá todas las leperadas al fin que tú a mí ni me pagas. ¡Ay, qué horror! Pues ni la tele me dejan ver. Ya lo sé, si es tu día de descanso, Ethelvina. Tienes razón. ¡Maldita Telvina! Les da uno la mano y se agarra en el pie. ¿Qué pasa, Eugenio? Pues que ya le alcanza para comprarse una televisión y se siente la reina de la señora. Ethelvina, te vas a secar, ¿eh? Te vas a quedar ahí toda la noche. ¡No, hombre! ¡Me estoy muriendo de frío! ¡Ya! ¡Me estoy muriendo de frío! ¡No se arma la onda! Oye, estás muy mal. ¿Cómo se te ocurre meter así a la fuente? Digo, te va a dar una infección, Ramón. Ve, estás todo empapado. ¿Qué? ¿Por qué te metiste así nada más? Por tu culpa. Ay, pues hasta se me quitó. Si no se sube a la bicicleta, ¿qué hice? Echarte en la fuente. A ver, ya, ponte esto para que no te dejes frío. Qué bueno te estás. No me había dado cuenta. No me va a quedar eso. Diana, Diana, ¿por qué no lo usamos de modelo para nuestro examen? Para nuestro examen estaría genial. ¿Cosas para nosotros? ¿Te atreves? Va. Pero sin toalla. Pues ya estoy encuerado. Pues lo hacemos. A ver, ¿en qué? A ver, tú meten preparando. Ya sé. Tú haz una pose así, sensual. Ponte loco, ándale. Las voy a vender. Por fin. Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué andas así, eh? No, no pasó nada. ¿Qué pasa aquí, Lucía? No, señor, no es lo que se imagina. Es que... No, no me estoy imaginando nada. ¿Qué te... Y Diana le prestó una seca. Voy a ver si está seca. De hecho, vamos a ver si está seca en la lavandería. ¿Cómo? ¿Cómo? Diana. ¿Qué pasó? Oye, Diana, ¿por qué está este muchacho en calzoncillos en la casa? Ay, papá, no te asustes. Se cayó a una fuente y yo le ofrecí que viniera aquí a bañarse, darse un baño caliente y ya. Oye, ¿cómo no me voy a asustar, Diana? Me encuentro un tipo en calzones en el pasillo. Ay, perdón. Es muy triste, Ernesto. Es muy triste ver a alguien que quiere sacar sus pertenencias de su propia casa como si fuera un exiliado. ¿Sabes qué? Isabel va a irse a vivir con Eduardo. Y me preguntó si yo seguiría siendo su amiga a pesar de todo. Y es que me cuesta mucho trabajo separar mi amistad de Isabel de su matrimonio con Santiago. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa? Los muchachos, Ernesto. Lo que van a pasar ahora, los muchachos. ¿Tú lo sabías? ¿Qué? Que Santiago tiene otra mujer. ¿Sí? Hola. Ernesto. Eterlina. Permíteme, permíteme. El queso de puerco es para nacos. Ya te lo dije. Queso de puerco, papá. Queso de puerco. Con tanta hambre que tenía. Eugenio, por favor. No puedes hacer... Ya me voy. Perdóname, Ernesto. Perdóname. Es que... Oye, me quedé muy preocupado. ¿Cómo te sientes? Igual, hermano. ¿Me tienes que prometer que vas a ir a ver al médico, Ernesto? Sí, sí. ¿Qué sucede? Nada. ¿Está Paola? Sí. ¿No le has dicho nada? No. Prométeme que te vas a atender con un médico. Sí, te prometo que lo haré. Bueno, me tienes al tanto, por favor. Sí. Hasta luego. ¿Quién era? Ah, era Julio. Es que preparó algo muy pesado de comer y me habló para ver cómo seguía. Y, pues, fíjate que sí, voy a seguir su consejo y me voy a tomar algo para las agruras. ¿Te sientes muy mal? Bueno. Hola. Oiga, usted. Por fin. ¿Estabas dormida? No. Estaba leyendo un libro pero no entendía nada porque en todas partes nada más aparecía su nombre. No quiero hablar. Solamente déjame oírte respirar.